Yeah, no, yeah, 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 no, yeah Long head girl with Selena, yeah She ain't got a job but she rockin' bomb, yeah Y que no pare, eh, eh Que con mi gente ando de pared Hoy día no nos frena nadie Así que ahora mejor salte, no pare Yolé, yeah, yones con flow I pop it on the drums Hit it! Ha 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 El bebé Get it! Yolé, gun impede Bel mentality RaI 府 忠 ir Cu